El partido de la Revolución Democrática está contento, está feliz por el tema de Tajamar, que hoy ha sentado una sentencia ya favorable y que pues tanto necesita un pulmón más, no nada más esta ciudad, sino en el país. Que ayer nos llama la atención que salieran con bombo y platillo las autoridades municipales también a decir que lo de Tajamar a celebrar, incluso en fotografías de Facebook, pero también nos alerta un poco las denuncias que hemos tenido el día de ayer, nos llega una denuncia sobre otra vez un desarrollo en el polígono sur, donde están devastando, o sea, nosotros decimos sí al desarrollo, pero obviamente que no pase otro Tajamar, donde hay vida silvestre, donde hay animales que pues no tienen dónde correr y los vecinos del polígono sur están diciéndonos que salen los animalitos, en específico los cuatís, ya a correr a las avenidas porque pues los están dejando sin su casa natural, entonces les voy a mostrar algunas de las imágenes que me hicieron llegar, donde se ven los cuatís de este lugar del polígono sur, ahorita les pongo el video, y que pues están devastando sin la adecuada protección de otra vez de la flora y la fauna, hay flora pues que obviamente ya no la recuperamos y la fauna como estos animalitos, donde pues los dejan sin su hábitat natural y obviamente corren, unos ya los vieron en avenidas, otros han desaparecido porque nos comentan los vecinos que había mucha población adulta de los cuatís y que pues extrañamente ya ven muy pocos adultos y las crías andan pues solitas en el predio, entonces demandamos y la celebración de cosas que se han dado a favor de nuestra naturaleza, pero también demandamos a las autoridades municipales dar los permisos con protocolos de protección de flora y fauna, que no queremos otro tajamar. ¡Gracias!